Sí, buenas. ¿Me da orden? Buenas. Estamos buscando a Flora Díaz. Mi nombre es Imanol Otero. ¡Imanol! ¡Ay, Dios! ¿Cómo, pa' que la necesita? Mira, es un asunto de carácter privado. ¿Se encuentra en casa? Sí, sí soy yo. Mucho gusto. Flora Díaz, mucho gusto. Acerviles. ¿Y ustedes quiénes son? Manas de Candelario Díaz, Edison Díaz, hija de Belén. ¿Y ustedes quiénes son? ¡Hola! Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Listo por acá? Pues estamos intentando aclarar una duda. ¿Será que podemos entrar para hablar? No, no, yo a usted no los conozco. Usted viene acá y me pregunta que si yo soy Flora Díaz y yo le digo que sí, que yo soy Flora Díaz. ¿Qué más quiere? Che. ¿O tú sí tú conoces a esta muchacha? Sí. Sí, 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 claro. Nosotros lo hacemos hace rato. ¿Cómo estás? ¿La conoces? Sí, sí. ¿Y por qué te sorprendiste cuando dijo su nombre? Porque no le gusta que le digan así, es que ella odia ese nombre, porque por acá hay mucha Flora. Es que es como esa vaina cuando a los pelados les dicen fulanitos y a las peladas venganas. Es una vaina así. Manuel, ya está bien. Sé qué clase de persona es Guatuzzi. Si dice que es Flora, es que es Flora. Vámonos. Señorita, ¿tiene algún documento de identidad? Por favor, Manuel. ¿Tiene alguna cédula, algo? Déjalo ya. Vale. Vámonos. ¿O tú sí? Flora. Flora Vicente, encantado. Disculpadme, es que es mi guardia de seguridad y está un poco paranoico con toda la gente que me rodea. Fresco, fresco, don Vicente. Todo el mundo se equivoca. Gracias, ¿eh? Que tengáis un buen día. Saludos a la señora Silvia. Ay, cariño. Mira, está justo así como caído del cielo. ¿Y Flora? Está ya encalentada para que su madre no la pillara. Ay, Dios mío. No, pero ¿sabes qué? Más bien me damos antes de que su madre le dé por venir. Me cago en tal huella digitales, yo qué sé. Flora. Todavía no puedo creer que la Flora que vimos no sea la misma que tú conoces. Estaba seguro de que ella iba a ser la delincuente de la que yo sospechaba. Y, Manol, no voy a permitir que hables mal de Flora. Si lo sigues haciendo, nuestra amistad se acaba aquí y ahora. Pero ¿qué es lo que te pasa a ti con esa muchacha? Que la quiero, ¿vale? Que estoy enamorado de ella. ¿Contento? Ahora sí me vas a decir por qué fue que mentiste para ayudarme. Ay, qué cara y piruloso un vacancio, ¿vale? Porque me importas muchísimo. Y porque alguna vez te dije que nunca te ibas a dejar sola si me necesitabas. Por eso. Gracias. No sabes cuánto me encantaría poder decirte todo lo que está pasando, guato. Fresca. Me voy, yo quiero llegar tarde al banco. No, no. Espérame aquí un momentico, sí. Yo voy y hago una cosa que tengo que hacer y te la entrego. Cállale, trae un poquito. Para. Sí. Tu papá fue claro. ¿Y esa vaina qué? Espérate aquí y ya. Mira, esto, esto es lo único que puedo hacer por ti en estos momentos para que cumplas tus sueños. Es un permiso total donde yo le cedo a Selena mi premio como bailarina. Pero... No, espérate, guato. Yo no puedo ir contigo a ese viaje. Yo ya te lo había dicho. Entonces, aquí en esta carta yo explico que no puedo viajar por razones personales. Y recomiendo con todos los juguetes a Selena. Está bien. Me voy con Selena. Chao. Chao. No puedo... Lo que vino a hacer Vicente aquí a mi casa. ¿Qué? Mira que ahora que lo dice, el tipo ese que vino con él es uno de los que anda rondando la casa con otro mansito. Sí, sí, Vicente ya sabe toda la verdad y me está poniendo una trampa. Es que va, por ahí no es la cosa. Tú sabes que yo voy a llamar a mi padrino y le voy a contar todo porque... Si Manuel no quedó contento con todo lo que tú le dijiste, ese man no va a descansar hasta saber si tú eres o no eres, Flora Díaz. Ya vengo, voy a llamar a mi padrino. Sí, sí, señor. Ay, ¿qué te dijo? Me regañó. Me regañó porque yo no tenía que haber venido a esta casa. Pero bueno, ya está todo arreglado. De ahora en adelante tú eres... Flora Díaz. Me voy a pegar un baño. Me voy a cambiar y voy a ir para donde Vicente a contarle todo. Karen, esto se me está saliendo de las manos. Espérate un momentico, Flora. No vas a cometer un error de cuál te puedo arrepentir. Piensa la vaina bien. No, ya está decidido. Yo le tengo que decir la verdad a Vicente. Así eso... Así eso significa que yo lo voy a perder para siempre. Flora, mejor habla con tu hermano. Habla con tu hermano Candelario. Mira que te puedo aconsejar mejor. Dile, dile, dile lo que sientes, lo que piensas hacer y... Y ajá, pregúntale qué es lo que quieres Harvey con Vicente y ya. Ay, eso, amiga. A ver, ¿qué es lo que quiere Harvey con nosotros? Candelario, contigo, con Dixon, hasta con Karen, ya. Flora, ¿qué quieres Harvey con nosotros? Lograr sus propios fines, ¿me entiendes? Lograr que le entreguemos el bendito Santelena ese. Y apenas lo tenga, a todos, a todos le vamos a sobrar a él, ¿sí? ¿Y Dixon? ¿Qué vamos a hacer con Dixon? Mira, Dixon... Yo sé que yo no quería que estuviera acá, ¿sí? Pero me parece que es lo mejor. Yo no quiero que esté por ahí en la calle Flora y que me lo coja el tipo ese que le está sacando información sobre mí. Ese tipo lo está mandando Domínguez. Pregúntame y averigüe. No, no. Vicente no mandó a nadie, Candelario, eso es mentira. Él no le quiere hacer daño a nadie. Entonces, ¿qué? ¿Lo mandó a alguien? ¿No tuvo que haber mandado? Bueno, sí, fue alguien, pero Vicente no fue, te lo puedo asegurar. Ya. Ven acá. Ven, Candel, ven, agarra esa silla y sienta aquí que te quiero contar algo importante. Flora, pero... Sí, mejor importante. De verdad. Mira, yo... Yo quiero contarle toda la verdad a Vicente, sí, yo... Yo quiero que él sepa en realidad quién soy yo, sí. Yo quiero ser totalmente honesta con él porque... Porque yo estoy enamorada de Vicente. Yo sé que todo esto ha sido muy rápido, pero mira, desde el día que tú y yo hablamos. Ese día, Candelario, fue que yo me di cuenta que Vicente es una víctima de Harvey y estoy casi segura que Harvey lo quiere matar. Por eso le quiero contar todo. No, nada. Tú le quieres contar todo y lo quieres proteger porque estás enamorada de él. Nada, por eso. Pero piensa bien las cosas, tú sabes lo que... Lo que llega a pasar. Si tú haces eso, piensa en ti. Cante, Vicente está a esto de descubrirme. ¿Me entiendes? Por eso le quiero contar todo porque después él no me va a creer cuando yo le diga toda la verdad. Mira, cuando tú le cuentes todo, tampoco lo va a hacer. Aquí ha habido muestres. Ha habido mentiras. Acuérdate a la gente que hemos extorsionado. Yo no he hecho nada de eso. Nada, Candelario. Yo estoy aquí porque me obligaron, pero yo no he hecho nada de las cosas que tú estás diciendo. Ay, mamá, yo sé que tú no, ¿sí? ¿Qué más quisiera yo en la vida que tú me hubieses estado metiendo todo esto? Pero él no te va a creer. Sácatelo de la cabeza. Te estás enamorando de una mentira. Porque nosotros nos tenemos que ir de acá. Eso es lo que yo quiero, que nos larguemos lejos de acá, Flora, de toda esta vaina. Y allá ya no puede estar ese señor con nosotros. Él también tiene que quedarse. Mira, cambia esa cara, que no hay patela, mamá, ya. Cambia esa cara. Yo me tengo que ir ahora, ¿sí? Te quiero. Déjate conmigo. Ya cambia esa cara. Sofía llegó, llegó. ¡Sofi, qué alegría verte! ¿Qué pasó? ¿Por qué te regresaste? No, no pasa nada, Flora. Regresé porque me dio la gana. ¿Cuál es el problema? Eh, no. ¿Qué tienes? Te lo pregunto porque, bueno, me hubieras avisado, ¿no? ¿Y para qué quieres que te avise? Pues como por haberte ido a recoger al aeropuerto. No será porque te estás acostando con Vicente. O para dejarte pretender que eres mi mejor amiga. ¿Cómo es el cuento, Flora? Dime. Mira, de todas las personas que hay en este mundo, nunca me imaginé que tú me fueras a hacer algo así. Yo de verdad te quería con todo mi corazón. ¿Hace cuánto estás con Vicente, ah? ¿Qué es lo que quieres de él? Pero respándeme, que te estoy preguntando que se te comieron la lengua los ratones. ¿Cómo es el cuento? Yo no puedo creer que tú hayas entrado a mi casa, a mi papá. Y no me vayas a decir que no, porque yo te vi con estos ojos que han de comer los gusanos, ¿oíste? Pues lamento mucho que nos hayas visto en esa, Sofía, de verdad. Porque él te iba a contar lo que está pasando entre los dos. Mira, yo lo que siento por Vicente es de verdad. No sabes que no te da ni pena, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre decirme una cosa así? Pero te estoy diciendo las cosas como son, Sofía. Uno no manda en los sentimientos y Vicente y yo nos enamoramos. ¿Qué más te puedo decir? Ah, sí, sí, sí. Es que tú eres la niña. Enamoradiza, la inocente. Tú no dices que tenías un viaje para irte. ¿Por qué no te has ido, ah? Te cuento. Ella estaba esperando que tú te fueras de la casa para llegar a instalarse como la señora. ¡Pero ya te callas! Que tú no tienes nada que ver con esto, Marco. Un momentico, sí tengo que ver. Porque si hay alguien que se sospechó y se olió desde el principio que tú eras una mentirosa y una falsa y una doble, soy yo. Y te voy a decir, cuídate, peladita, porque de ahora en adelante me voy a volver tu sombra. Y hasta que no descubras quién eres tú, no voy a quedarme tranquilo. Te lo juro. Y no, Marco, ¿sabes qué? Vámonos, que yo no aguanto esto. Sí, vamos, vamos. Flora sí está con otro hombre. Y ese otro hombre es... es Vicente. ¿Don Vicente? Don Vicente. ¿Aló, Vicente? Flora. Flora, eres tú. Flora. Vicente, ¿dónde estás? Que no te escucho bien. Necesito hablar contigo urgentemente. Es muy importante. Estoy en la oida del banco. Aquí no tengo mucha señal. ¿Aló? ¿Vicente? Flora. Dios. La niña, para tezcas tú. ¿No se suponía que te ibas a quedar en otra casa por seguridad? La niña, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Karen, imagínate que... que esta mañana que Sofía llegó de sorpresa y me alcanzó a ver en la cama con Vicente. Es que me esperó en la entrada de la casa y me humilló de la peor manera. Me dijo cosas horribles. Me dijo que... que yo era una falsa, que yo era una mentirosa, que... que estaba con Vicente quién sabe con qué interés. Pero ya no te tomé de mala cabeza pensando en eso. Eso ya pasó. ¿Y Vicente ya lo sabe? Ah, no. Ay, Karen, pobrecito Vicente, mira. Justo anoche estábamos hablando de eso. Estaba diciéndome que... pues que él iba a hablar con Sofía. Que ella tenía todo el derecho a enterarse de la verdad. Y que si pasaba algo, pues que... pues que los dos íbamos a enfrentar las cosas juntos. No, no, amiga. Pues eso es lo importante, que ese man te apoya. Ay, ya, mi Florín. No te atometes más con eso. Ay, tranquita.